Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPAUD con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! A ver, a ver, a ver, a ver, sobre 50... ¿Está bien? ¿Bien? ¿Buen estrella? ¿Buen estrella? ¿Buen estrella? Barzagli, bien. A ver, ¿bueno? Todo esto me lo mando al club. Este me lo guardo en la lista de transferibles. Ok, todo esto lo elimino. Sobre el 50.000. Tiene que tocar algo, hermano. Tiene que tocar algo. No puede ser que no toque nada. No puede ser que no toque nada. ¡Otra buena estrella! Bueno, Bonucci. Ojo que había otra estrellita copada por ahí de fondo. A ver, todo esto lo mandamos al club y esto que está acá lo vamos a descartar. Venimos bien. Venimos bien con estos sobres. Ojo, ¿eh? Uno más. A ver qué toca. A ver. A ver. Car. Cuando vi la palabra car dije, ¿qué es esto? Bueno, medio 85. Marés. Bien. Me piache mucho ahí. Esto, esto. Lo guardo en la lista de transferibles y todo esto lo descarto. Venimos con una ceguilla uno tras otro. Decime que sí. Te lo pido, por favor. Dale, Gisport. Uno. 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 No dos. Uno. Un toti. Es esta semana. No te pido más nada. Esta semana. Me mandas uno. Esta semana. Podría haber sido el buquehaza. Confianza y fe. Confianza y fe. Confianza y fe. Confianza y fe. Confian... bueno el amigo Bertogen Sterling viendo 82 y veo que hay no, esto, todo esto lo tengo que descartar no me puedo guardar chiquitaje disculpame Stones por favor no sé cómo pedírtelo no sé cómo pedírtelo Smoly 84 bien bien no está mal no está mal no, no, no no está bien no está bien no está mal pero no está bien un sobre de 50.000 uno tiene que meter bombas atómicas pero hay dentro de todo bien uno bien aubita bien aubita todo esto me lo guardo en el club esto esto me lo guardo y todo el resto lo descarto estamos como estamos como empezando a arrancar habíamos arrancado muy bien te digo la verdad habíamos arrancado muy bien es una estrella gigante es una estrella gigante es una estrella gigante es legua es legua es legua es legua me están durmiendo es legua legua leuandioski 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 media 90 bien mata mata lo único que sirve es que es medio 84 después no sirve nada quiero una bomba una bomba una bomba otra vez pero quien te quiere a vos estoy perdiendo la moral te digo la verdad me estoy desmoralizando hermano la moral la tengo así tipo una pasita de uva y es difícil es difícil que vuelva a levantar me están tocando vergas una tras otra le estoy tratando de decir Seba relajate un poco porque después en la edición el video va a parecer una mierda no puedo no puedo no la puedo caretear estoy triste estoy desconsolado me tocó es verdad me tocó un caminante media 90 buenísimo no es esto lo que no te pido más nada no de esto te pido 168 por día pero por lo menos un jugador que vale una verdadera moneda me tocó hermano otra vez no sé si es hijo no sé quién era pero debe ser el malo es el malo no sé me lo guardo porque corre la velocidad le para el topi a más de uno así que se vende y el último a ver que nos toca romper el botón de like suscribirse campanita 5000 likes 5000 likes es el objetivo para hacer una ruleta rusa con sobres en época de Toti depende de ustedes 5000 likes esto me lo voy a guardar este me lo guardo este me lo guardo este me lo guardo y último sobre de 50.000 por lo menos doble 84 algo sirve todo lo demás no sirve de una mierda amigos ya saben like ya saben suscribirse ya saben 5000 likes objetivo ruleta rusa con sobres de Toti nos vemos en el próximo video chau lupa lupa lupa